Y échale con todos y saludcitos de la buena muchachos Hacerte ver, yo te amo Sin sellos no dejes de asustir Que no tienes tu tal vez un caos privado Tu forma de mirar y sonreír La brota tan sencilla que me ha robado No decíselo, que no soy yo que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Me dan a mi fotos, yo no estoy a tu lado Y ya que es tu ley y tu licuera te han presentado Y ya que son las piernas que se siente Y ya que son las piernas que se siente No me confundé, que aquí soy orgullamente enamorado Si al yo ya nace de no saberte, déjame creer Yo te amo, mis sueños tú no dejaste No me voy a repetir, esto también está activado No me voy a repetir, la boca de tu sención me ha robado No me necesito decirlo, esto sepa que te amo No me necesito entiendas que te estoy desgastando Y hasta mi puerta, no me está colado No me necesito decirlo, esto también está colado No me necesito decirlo, no me necesito decirlo No me necesito decirlo, esto también está colado No me necesito decirlo, esto también está colado No me necesito decirlo, esto también está colado En esta bonita noche, un saludo bonito para toda la gente